Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Tu Tecno al Día. Vamos a ir con el video de los juegos anunciados para el mes de octubre del servicio de Playstation Plus. Sabéis que los que se van a ir, sean los que dieron el mes pasado, Grow Home, Super Time Force Ultra, Twisted Metal, Tesla Grad, Xeodrifter, La Murana X y DriveClub, bueno, PS Club Edition, creo que también será retirado del servicio de Playstation Plus, según he estado bien. Vamos a ir ya con lo que van a añadir, los juegos que van a añadir, sabéis que cada mes los hago este video, este video resumen, hablando un poco de los juegos que van a dar y para que conozcáis un poco de qué tratan. Y empezamos como siempre por Playstation 4, este es Crossfire con PS Vita, hablamos de Broken Age, un juego que trata de una aventura gráfica con unos diseños muy clásicos y se trata de una historia entre una niña y un niño que vive una serie de vidas paralelas y, bueno, tienen historias muy distintas. La niña ha sido, está en una aldea que ha sido arrasada, sacrificada por un monstruo y el niño está solo en una nave espacial. Bueno, son unas historias muy bonitas, paralelas y con un diseño muy chulo, esta aventura gráfica que gustará a los amantes de este género. Pasamos al siguiente juego para Playstation 4, también Crossfire con PS Vita, Super Meat Boy, este juego, Super Meat Boy, es muy conocido ya que, bueno, es un juego muy gore, muy hardcore y es uno de los más gananados en el género indie. Este juego trata, pues, bueno, básicamente de un trozo de carne, ¿no? No sé, es un trozo rojo que tiene que intentar sobrevivir a un montón de trampas, un montón de elementos que intentarán, bueno, pues, asesinar, no, básicamente. Y tendremos que intentar sobrepasar los niveles como podamos, esquivando todo tipo de obstáculos. Este Super Meat Boy, como digo, es uno de los más gananados en el género indie y que a los que les gusten un poco este tipo de géneros, este juego es uno de los mejores que se han anunciado hasta la fecha. Pasamos al siguiente juego, esta vez es PS4 y Crossfire con Playstation 3, Unmechanical Extended, Unmechanical Extended. El nombre trae un poquito de curiosidad, la verdad es que es difícil de pronunciar, pero bueno, hablamos de un robot que vive en un mundo muy bonito, muy curioso, muy colorido, pero que es absorbido por una tubería y pasamos a un submundo lleno de oscuridad, de chimeneas, fábricas, bueno, un cambio radical de un mundo a otro, en el cual, bueno, pues el personaje, el protagonista, el robot, va a intentar cambiar ese mundo, ese mundo en el que se encuentra ahora, todo lleno de muy mecánico, como digo, rocas, lava, oscuridad, todo muy, muy oscuro, y quiere devolver ese mundo a la normalidad de alguna manera y en eso se basa la historia, ¿no? Con ese robot, llegará a cambiar ese mundo interno al mundo superior, ¿no? Un mundo más bonito, mucho más chulo y más colorido. Esa es la mecánica de este Unmechanical que trataremos, pues, en PS4 y PS3. Pasamos al siguiente juego, Kickbit, es un juego multiplataforma, también Crossfire, pero pasamos ya a PS3 y PS Vita. Kickbit es un juego, pues, bueno, con una mecánica bastante chula, un juego que también tuvo mucho éxito, trata de mover el personaje con una serie de ritmos, con grupos como Pendulum o P o D, grupos de música. Digamos que tenemos un ritmo de base, de fondo, y nuestro personaje tenemos que moverlo para golpear a los personajes de alrededor, a los enemigos, al estilo de Kung Fu. Ese será nuestra arma y al ritmo de la música, pues, iremos moviendo al personaje, eliminando a todo tipo de enemigos que vengan a nuestro paso, ¿no? Nosotros lo tenemos en el centro y desde ahí iremos derrotando enemigos. La verdad es que el juego está muy bien, es muy chulo la mecánica jugable que tiene y se resulta bastante divertido. Como digo, para PS Vita y PS3 estará este Kickbit, para aquellos que les guste este tipo de juegos musicales, pues este es uno de los más chulos que han sacado últimamente y que renueva un poquito ese tipo de género. Pasamos al siguiente juego, Kung Fu Rabbit para PS Vita y PlayStation 3. Como veis, casi todos son multiplataformas, casi todos pueden cambiarse, menos el último que luego veremos. Pero bueno, este Kung Fu Rabbit, pues, es un juego que ya estuvo en Android y en iOS, es un juego que ya estuvo para esas plataformas, y es, trata de un mundo bidimensional, que llevamos a un conejo, que es capaz de, bueno, pues, de usar el Kung Fu para eliminar una serie de aliens, de extraterrestres que han venido a la Tierra, es un poco extraño la verdad de historia. Y, pues bueno, pues estos extraterrestres, pues, quieren adonarse a la Tierra, pues el conejo va a intentar salvarla, ¿no? Esa es la mecánica de la historia. Y, pues, la interfaz ha sido adaptada a la nueva generación, han mejorado los gráficos, han hecho gráficos en HD, ya que este juego estaba para iOS y Android, y no es lo mismo, pero bueno, han cambiado la jugabilidad, han cambiado los controles y tal, va adaptándolos a una consola, y el juego, pues bueno, trata de, básicamente, eso, un conejo que salva al mundo de los alienígenas. Muy lógico todo. Y nada, pasamos al último juego ya para acabar, Chariot. Es un juego con un diseño muy, muy bonito, es un juego exclusivo de PlayStation 3, y en el cual nos cuenta la historia de una princesa que tiene que, pues, arrastrar un carruaje fúnebre, carruaje fúnebre de su padre, hasta llegar al descanso final. Luego tenemos la ayuda de un prometido para poder llevar los restos por una serie de obstáculos, de niveles, de laberintos, de pruebas, todo ello lo tenemos que ir sobrepasando, pues eso, con nuestro prometido, arrastrando el carruaje del padre. La verdad es que la historia es un poco curiosa, ¿no? Trujenta esa historia, ¿no? Con el prometido de llevar a cabo ese propósito, ¿no? De llevar el padre hasta el sepulcro final. Y la verdad es que, bueno, el diseño es bastante chulo y bastante original, también muy bonito este Chariot para PlayStation 3, que hará la felicidad de mucho que les guste ese tipo de diseños. Y eso es todo, hasta aquí ha sido el vídeo de los juegos de review de PlayStation Plus para el mes de octubre. Como digo, el 6 de octubre será la fecha elegida, donde se añadirán estos títulos y se retirarán, como he dicho, Grow Home, Super Time Force Ultra, Twisted Metal, Tesla Grad, Geodrifter, La Mulana X, y Drive Plus, PS Plus Edition. Recordad descargarlos antes de que los cambien, y si no los queréis, pues bueno, dejadlos ahí, no pasa nada. Eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, recordad que podéis darle un like, suscribiros al canal si ayuda un montón, y si lo compartís en redes sociales, mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.